Yo los invité. Malos desde la cuna a la limusina. Tráeme varita. ¡Bienvenidos! ¡Agárralo! ¡Corran! ¡Corte de pelo mágico! Estoy hermosa. ¡Come esta galletita! ¡Genial! ¡Vámonos! ¡Gol! Ridículo. Vuelvo en un minuto. ¡Te voy a rescatar! Te amo. No son malvados. ¡Córtate el pelo! Quiero ser hermosa. ¡Volví! ¡Un dragón! ¡Corran! Me gusta ser buena. El poder del amor. ¡Gol!